Hoy les quiero mostrar que empecé a volver a sembrar, a trasplantar las planturas que tenemos en la huerta. La señora Carmelita, ella me deja un pedacito de tierra y entre las dos sembramos. Y aquí tenemos el cilantro, los cubios, la mora. Tenemos ruido también, pero pues eso es normal. Y aquí tenemos la guava, que es un antiinflamatorio. Tenemos el toronjil, que es una aromática. Tenemos el calabacín. Tenemos también, aquí nosotros trasplantamos en un pedacito. Bueno, sembramos en un pedacito y luego trasplantamos. Entonces por eso, aquí tenía una mata de llorones, pero bueno, ya la probamos. Y aquí tenemos el romero. Ah, y les quería mostrar. Aquí ahí tenemos la mata de tomillo, que es para, esa nos va, cuando esté grande les mostraré, sirve para la carne y todo. Entonces aquí tenemos los brócolis y aquí hemos sembrado. Siembro así en surtitos. Y nada, pues quería mostrarles que volví a empezar, porque hay que dejar descansar la tierra un poquito. Y luego sí volver a sembrar. Entonces, ahí les dejo la inquietud de cómo poder sembrar nuestra huerta en un pedacito de tierra. Y también tengo las lechugas que me quedaron de la cosecha anterior. La señora Carmelita las había sembrado, ya nos crecieron. Y por supuesto, ahorita voy a hacer una changua de leche con cilantro, cebollita, caladito, huevitos y mucho más. Esa es la famosa changua. Pero recordemos que changua, en Muisca, se dice que es estar alegre. Entonces, y hecho, espero que tengan una huerta muy hermosa y me cuenten también. ¡Gracias! ¡Gracias!